Diga, 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 ¿quién quiere preguntar rapidito? Ya nadie quiere preguntar. Profe, yo. Diga. Una pregunta. Los números que aparecen en las dos, hay que multiplicarlos entre sí. Correcto, mire, lo voy a hacer para que lo vea. Vamos con el 100 y el 72. Tengo 2, 50, 2, 25, 5, 5 y 5 y 1. Bien, ya terminé, ya descompuse este. Voy acá, 2 entre 72 es 36. 2 es 18. 2 es 9. 3, 3, 3, 1 y 1. Bien. Bien, el número que más se repite es el número 2. Se repite una y dos veces de este lado y acá se repite 3. Pero yo tengo que concordar con cuántas veces se repite el 2 en ambos lados. Es decir, que aquí también se repite una y dos. Eso significa que yo voy a multiplicar dos. Voy a multiplicar estos dos y estos dos. Ok, porque son los números que se repiten en ambos lados y la cantidad de veces que se repiten. Ok. ¿Cuántas veces se repiten una y dos y una y dos? Es decir, que voy a multiplicar dos por dos es igual a cuatro. Y ese es el máximo común divisor. Bien. Yo voy a elegir los números que se repiten en ambos lados. El 5 no se repite allá, así que no lo uso. El 3 no se repite acá, así que no lo uso. El 2 sí se repite, pero tengo que ver cuántas veces se repite. Si aquí se repite 2, también tengo que elegir 2. No puedo elegir más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay un tercer 2. Si hubiera un tercer 2, hubiera utilizado 2 por 2 por 2. Pero como nada más hay 2, 2 y acá también, entonces agarro 2 y 2. Y este lo dejo por fuera. ¿Por qué no se repite acá? ¿Ya? Son los números que se repiten. Se repite 1, 1. Este no se repite acá, así que no lo uso. Este no se repite acá, así que no lo uso. Y este tampoco. Y este no se repite acá, así que no lo uso. Y este tampoco se repite acá, así que no lo uso. ¿Bien? Son los números que se repiten igualmente. ¿Ok? Voy a ver qué sigue. Voy a borrar. Un momento. Espérese. Déjenme, déjenme un momentito. Ya volví, ya volví rápidamente. Usted sabe que todo lo que chatea me llega a mí, a que eso no le llega a nadie más que a mí. Ustedes sabían eso. Bien, voy a la que sigue. Voy a la que sigue. Bien. 72 82 y 88. 2 36 2 18 2 9 3 3 y 3 1 2 2 88 entre 2 44 entre 2 22 entre 2 11 y 11 1 A ver A ver ¿Cuántos 2 voy a utilizar aquí? ¿Cuáles son los 2 que se repiten? Los 2 Los 3 Porque los 3 Porque los 3 se repiten en cada lado. Ah, profe, porque se repiten en 72 y en 88. 2 por 2 por 2 es igual a 8 y es mi máximo común divisor. Bien, bien, ya lo captaron ahí. Así de mismo se hace. Bien. Bien, voy al otro. Voy al otro. Yo creo que el profesor vive en el chingalco, porque por acá también está el mismo carro. Bien, voy al otro, déjeme borrar. Bien. Bien, el que sigue es el número 60 y 32. Bien, tengo 2, 30, 2, 15 y aquí ya uso 3, 5 y 5, 1. Bien, acá tengo 2, 16, 2, 8, 2, 4. Bien, 2, 2 y 2, 1. Bien. ¿Cuántos 2 voy a utilizar? 2. Porque solo se repiten 2. Este, este y este. Entonces 2 por 2. 4. Máximo común divisor. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a ver qué sigue, pues. Cópialo. Bien, cópialo, pues. Profesor, una pregunta. Dígame, ya le respondo. No es el tema, es otra cosa. Usted vive por el chingal. ¿Yo qué? Usted vive por el chingal. No, señor, yo vivo bien lejos. Bien. Se escucha un carro igualito a contar acá. Bien, voy a ver la que sigue, pues. La que sigue es 36 y 32. Fácil. El número pequeño lo voy a decomponer. Uso el 2 y el 2. ¿Por qué ambos son pares? 36 y 2. Aquí es 18. 2 es 9. Bien. 3, 3. 3, 1 y 1. Si la fórmula la copiaste bien, esa es la respuesta. Si la copiaste mal, no. Aquí es 16, 2, 8. 2, 4. 2, 2. Y 2, 1. 1, 2. 1, 2. Entonces, el máximo común divisor es? 4. 4. Bien. Bien, 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 bien. Bien. Vamos a ver los otros. El que sigue, tengo 20 y 24. 2 y 2 como siempre, porque son pares. 10, 2, 5 y 5. 1 y 1. 24 es 12, 2 es 6, 2 es 3 y 3 también. 1 y 1. ¿Qué número uso? ¿Cuál es el número? El 2. El 2. Dos veces. Dos veces. Dos veces, profe. Igual a 4, mi máximo común divisor. Bien. Bien, 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 bien. El otro es 24 y 68. Tengo 2, 2. Aquí es 12. 12 es 6. 12 es 3. Y 3 es 1. Aquí, 68 entre 2. Le va a dar 34. 34 entre 2. Le va a dar 17. Y 17 es un número impar, así que lo divido entre él. A ver, aquí tengo 3, 2. ¿Tengo que agarrar los 3, 2? ¿O solamente? No, profe, 2. 2. Los 2 nomás. 2. Correcto. 2. Tengo que agarrar los 4 y el máximo común divisor. Aquí también hay 4. Bien. Así lo hace. Usted siempre va a agarrar la cantidad de números que se repitan de igual forma. 1, 2. 1, 2. Se repiten de igual forma. Este lo vi porque acá no me aparece. Bien. Voy a lo que sigue. 68 y 92. Venía 2. 24, 2, 17. Bien, 17. Tengo 2. Entre 92. Es 46. Entre 2. Es 23. Y 23 solo divisible entre 23. Así que es 1. Voy a agarrar. Aquí está. ¿Qué voy a agarrar? 2, 2, 2. 2, 2, 2. 1, 2, 2. 2 y 2. Y sería el 4 el máximo común divisor. Bien. Voy a la otra. Bien. 20 y 76. 10, 2, 5, 5, 1, 1. 76 entre 2. Me da 38. 38 entre 2. Me da 19. Y 19 entre 19 es 1. Y tengo los 2, 2. Y me da 2. 2 para 4. 4 mínimo común. Bien. 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 Voy a dejar esos ahí. Voy a empezar con el 2. 24 es 12. 12 es 6. 12 es 3. 3 es 1. 16 es 18. 12 es 8. No, perdón. Es 9. Aquí es 3. Aquí es 3. Aquí es 3. Aquí es 1. Y aquí es 1. 48 entre 2 es igual a 24. Entre 2 es igual a 12. Entre 2 es igual a 6. Entre 12 es igual a 3. Y 3. Ajá. Vieron que era 8. Aquí no hay 3. Aquí no hay 3, 2. Tengo 1, 2. 1, 2. 1, 2. Y tengo 1, 3 aquí. 1, 3 aquí. Y 1, 3 aquí. Entonces significa que voy a multiplicar 2. 2 por 2 por 2 por 3. Agarro este, este y este. Este lo vio. Este, este y este. Este lo vio. Este, este y este y este lo vio. Porque son los mismos números que se repiten. 2 por 2 por 3. ¿Cuánto me da? 2 por 2 es 4. Y 4 por 3 es 12, que es el máximo común divisor. Recuerden que es la misma cantidad de números iguales en ambos. Este no lo uso porque no hay ningún otro que tenga el 2, 3. Este no lo uso porque este no lo tiene. Y estos otros no lo uso porque tienen que tener los 3 números iguales. Voy a poner otro. Voy a poner otro. A ver, cópielo. Voy a borrar. Profe, a mí me había salido ese, pero no lo llevé porque pensé que estaba malo. ¿Por qué pensó que estaba malo? Usted no tiene que dejarse llevar por la corriente. Te diga su opinión. Sí. ¿Cómo te crees que está el país por llevarse por la corriente? Ahí está, pues. Ese, 30, 60 y 15. A ver, ¿qué le va a hacer? A ver, ¿cuánto le da? Voy a empezar con el número 2, 15, 3, 5 y 5, 1 y 1. 2, 30, 2, 15, 3, 5 y 5 es 1 y 1. Y aquí tengo 3, 5, 5, 1 y 1. Y es sencillo. Este número se repite una vez aquí y aquí, pero acá no está. O sea, que no va. Este 2 tampoco. Pero este se repite, este se repite y este se repite. Significa que 3 por 5 es igual a 15, que es el máximo común divisor. Acuérdense que tiene que repetirse los 3 números. Si hubieran 4 números, tiene que repetirse los 4 números. Si hubieran 5 números, tiene que repetirse los 5 números. Si no, no es válido. Si no se repite en 1, entonces ya no nos sirve. ¿Ok? Bien. Gracias.